Nadie conoce su caminado, cada quien se los inventa Pero nos identifican, de los pies a la cabeza Pero nos identifican, de los pies a la cabeza Algunos caminamos erguidos, otros un poco torcidos Como no tenemos ojos atrás, no sabemos nuestro estilo Como no tenemos ojos atrás, no sabemos nuestro estilo Caminado, caminado, muy erguido, muy jorobado Caminado, caminado, muy erguido, muy jorobado Caminado, caminado, muy jorobado Caminado, caminado, muy jorobado O deprisa muchas veces, caminamos muy despacio O deprisa muchas veces, a veces serios, ojos con risa Y el orgullo nos estremece A veces serios, ojos con risa Y el orgullo nos estremece Hay quienes practican buscando tener un estilo propio Hay quienes practican buscando tener un estilo propio Pero algunos se sonríen Pero algunos se sonríen y dicen, hay veces locos Pero algunos se sonríen y dicen, hay veces locos Caminado, caminado, muy erguido, muy jorobado 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 Caminado, caminado, muy jorobado Caminado, caminado, muy jorobado